buenos días buenos días segundo día de las vacaciones de pascua y esta familia que vive en finlandia reanuda sus planes y sus viajes pospandemia bien bueno hemos ido a españa es verdad que hay que decirlo y en españa estuvimos en tenerife en diciembre pero es verdad que esta es la primera vez que viajamos de nuevo por finlandia mientras en el coche acabo de cargarlo hacer la primera carga de cosas en el coche y vamos a ir a casa y vamos a ir a casa vamos a terminar las preparaciones que está casi todo preparado ya y nos vamos hoy nos vamos a lo ya está muy cerquita de jelsin que unos 40 45 minutos arrancando y en lo ya vamos a ir a una a una mina que se baja en un ascensor y no sé qué y tal y cual vamos a hacer esa visita vamos a comer en lo ya y después nos vamos a ir hacia él hacia el hotel que está en un laguito de lo ya tiene muy buena pinta es un hotel con un spa y allí vamos a pasar dos nochecitas sábado y domingo y nos volveremos el lunes tranquilamente aquí están las oficinas de la mina madre mía creo que vamos al super ascensor que nos lleva al centro de la tierra gael no sé si estás preparado sí los ascensores que fabrican aquí que se llaman con en que es una empresa de aquí vienen aquí a probar los ascensores ves a 350 metros dentro del suelo a él más profundo que la torre eiffel madre mía a ver si baja muy rápido y nos da miedo a él madre mía ahí pone la velocidad ok ahí pone los ahí tú no lo ves no a él te has quedado muy atrás yo te lo voy contando vale ahora parece que ya bajamos gael un metro dos metros por segundo ya estamos a 50 metros gael a 80 a 90 a 100 metros gael 110 metros 112 metros pero si no hemos tardado nada como hemos bajado tanto en tan poco tiempo este ascensor es una maravilla es un cariño os voy a hacer en voz en off gran parte de la visita de la mina porque el señor que era el guía de la visita hablaba todo el rato en fin es muy fuerte con una voz que además en estas cavernas que estáis viendo pues retumbaba un montón y entonces si lo grabó por encima no se va a oír o si yo hablaba al mismo tiempo que la hablaba pues he visto que esos vídeos no se ve nada esta primera sala pues te daban un poco la bienvenida y había muchísima información geológica no sólo de esta mina sino de toda finlandia era una información súper interesante y hay muchos paneles que están en inglés pero pasa una cosa con esta visita y es que aparte de que es en finés vale podéis ir y organizar una visita en inglés si queréis y lo organizáis avisando con tiempo el tema está en que no hay tiempo para leer la información el señor te va haciendo una serie de diferentes paradas el guía explica una cosa en cada parada y una vez termina esa explicación hay que moverse a la siguiente parada no entonces es como muy complicado conseguir tener tiempo y de hecho es una pena porque además hay sitios que tienen cosas muy chulas para los niños para jugar o aquí por ejemplo que está como por donde se entraba antes y el antiguo vagón de subir y bajar y se ve la entrada excavada de la mina por la parte de arriba pero pues no da mucho tiempo disfrutar de todo esto como habéis visto ya al peque picando piedra es una actividad que tienen para los niños pero luego además se pueden subir en estas máquinas tan gigantes hay un sitio como para excavar y que encuentran como unas piedrecitas que tienen ahí de colores como piedras o minerales preciosos y hacer un poco de juego y ya digo que es una pena porque es que casi casi no da tiempo el señor va explicando tantas cosas que además son interesantes las cosas que cuenta y además los paneles también las cosas que cuentan los paneles eran interesantes pero bueno no da mucho tiempo por cierto este es muy curioso porque pone que venden esta máquina por si estáis interesados interesadas ahí lo dejo un euro por kilo no nos dijeron eso sí cuánto pesaba había una pequeña sala como con unos hilos que brillaban en la oscuridad esto era un poco raro nos acumulamos hay mucha gente no entramos mucho no nos entramos muy bien de que iba esta movida y esto que os dejo lo último es como un espectáculo que hay de luces y sonido y aquí vamos a terminar la visita de la mina y aquí vamos a terminar el vídeo de hoy muchas gracias por haber llegado hasta aquí espero que os haya gustado una de las cosas que aprendimos en esta sala es que era todo al parecer gigantesco o sea había kilómetros y kilómetros y kilómetros por supuesto imposible que mi móvil captara esto por eso he querido dejaroslo simplemente así para hacer una pequeña despedida nos vemos en el próximo vídeo un abrazo fuerte chao chao chao